muy buenas bienvenidos al canal de borja bar bienvenidos a un nuevo vídeo diario cumpliendo estamos si no lo has hecho todavía te invito a que te suscribas al canal porque se viene mucho contenido se viene cosas muy guays se viene varias entrevistas que ya tengo planeadas y prácticamente cerradas a falta de definitivo y hoy os traigo un vídeo de reacción a la canción que va a llevar el equipo paralímpico español a las paralimpiadas de parís me parece una canción súper chula y vamos a escucharla para que vosotros también la podéis conocer vamos a ello la canción se llama ganar dos veces vale o sea ya veréis suena la alarma otra vez no es nada y nada brilla el sol quizás estoy loca pero quiero gritarle al mundo que aquí estoy yo mi corazón va a estallar solo quiero saltar y sentir que mis pies contigo dejan el suelo hoy va a ser especial lo vamos a lograr cada vez que estamos más cerca del cielo ganar dos veces si tú me animas acércate a mí no me dejes ir ganar dos veces llegar a la cima y dar lo mejor si tú estás ahí no me dejes ir ganar dos veces llegar a la cima y dar lo mejor si tú estás ahí acércate a mí no me dejes ir ganar dos veces llegar a la cima y dar lo mejor si tú estás ahí no solo un día sin entrenar hoy todos vamos a poder mi corazón va a estallar solo quiero saltar y sentir que mis pies contigo dejan el suelo vente conmigo a volar lo vamos a lograr cada vez que estamos más cerca del cielo ganar dos veces si tú me animas acércate a mí no me dejes ir ganar dos veces llegar a la cima y dar lo mejor si tú estás ahí hay días demasiado oscuros que me llenan el corazón contigo supero las barreras Quiero a ti mi corpresión Garantos veces, si tú me animas Acércate a mí, no me decís Garantos veces, llegando a ti Imaginando mejor, si tú estás ahí Acércate a mí, no me decís Acércate a mí, no me decís No me decís Acércate a mí, no me decís